Barcelona volvió a los entrenamientos esta mañana en el Estadio Monumental Banco Pichincha. Traizó trabajos de movilidad, definición y terminó haciendo fútbol. Hoy los jugadores recibieron la visita de tres luchadores que soñaban con conocerlo. Matías Ollola y Damián Díaz les firmaron sus camisetas y se tomaron fotos. El equipo de reserva emprendió su viaje hacia Quito para enfrentar este sábado 9 de la mañana a la UCAS. La sub-18 jugará a las 11 horas con 15 minutos y la sub-16 a la 1 y cuarto de la tarde. El profesor Guillermo Almada conversó con los medios al finalizar el entrenamiento. Tito Valencia será nuestro próximo invitado en el Karaoke PSC. Conoce más de él y canta junto a nosotros. Esas fueron las novedades de Barcelona en 90 segundos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!